TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Romana esa fiesta TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo A TACATBRO A TACATÓ El mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se A TACATÁ Que que basta ya Despierta el muchacho Llegó el TACATÁ Que a todos les gusta Ay mamá Te veo A TACATÁ Y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva Bala TACATÁ TACATÁ También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Tacata, tacata Tacata, tacata Tacata, tacata 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 Coming me, let me take you higher I'm the object of all your desire And your attention is all I require So stop now, cause you're on a roll Make me go anywhere that you go I'm the drill in your hair when you're sleeping I'm the secret inside that you're keeping Oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!